Hace unos meses se anunció que habría una nueva película de Dragon Ball Super, la cual si bien no tiene aún una fecha de estreno, podríamos pronto saber cuándo sería anunciada. Esto es debido a que estamos cerca del evento de la Young Festa este 22 de diciembre, y el posible panel de Dragon Ball Super anunciaría ahí los posibles detalles sobre la nueva película de la franquicia, o bien el retorno de la serie con algo de suerte. El nuevo filme bien podría explorar también algunas otras temáticas que plantearemos en este video. Según las palabras de Akio Lyoku, el jefe de departamento de Dragon Ball, mencionó que están haciendo preparaciones para la siguiente película de Dragon Ball Super. Broly era excesivamente poderoso, así que creen que las cosas irán en una dirección totalmente diferente esta próxima vez. Elevaron demasiado los estándares con Broly, así que tratarán de evitar quemarse. Dragon Ball va a continuar de ahora en adelante, así que quieren que estemos preparados para lo que vendrá después. Por su parte, Norihiro Ayashida, el productor de la película de Broly, comentó también que hubo muchas cosas de las que pudieron darse cuenta al elevar tanto los estándares. Se volvieron tan locos en cosas como el staff o el casting, que incluso pensaron que no podrían hacer algo que fuera superior. Pero ahora con esta experiencia en mente, apuntarán cada vez más arriba. Y a este comentario, Akio Lyoku reafirmó que hay bastantes cosas que no pudieron hacer en la película de Broly, por lo que cree que lo que venga en el futuro será aún más increíble. Y que por favor estemos atentos a ello. Teniendo en cuenta este panorama, tanto el jefe del departamento de Dragon Ball, junto al productor de la película, nos aseguran que esta nueva película que se viene en camino, será de magnitudes épicas con altísimas expectativas. Podemos confiar en que volverán a contar con el increíble personal que se encargó de la dirección, animación y sonido de Dragon Ball Super Broly. Por lo cual estarían incluidos talentos como Naohiro Shintani para la animación, Norihito Sumitomo para la banda sonora, e incluso Tatsuya Nagamine en la dirección. Y bueno, si bien aún no se conoce con exactitud de qué tratará la nueva película, algunos sugieren que podría volver a tratarse sobre un Saiyajin. Te preguntarás posiblemente quién, pues ya tenemos a Broly y Paragas está muerto. Sin embargo, aún queda un Saiyajin más que sigue vivo en el presente, quien además es el hermano de Vegeta. Tarble apareció en la revista oficial de la película de Dragon Ball Super Broly en Japón. A los asistentes al preestreno de esta película les regalaron una revista, la cual incluía un árbol genealógico oficial de la familia de Goku, Vegeta y Broly. Lo curioso es que Tarble también figura en esta revista, lo que nos adelanta un poco que de todas maneras lo veríamos próximamente en el universo de Dragon Ball Super, muy posiblemente en la próxima película. Según la descripción de este personaje, traducido por el confiable Harms 98, se confirma que Tarble es el hermano menor de Vegeta. Previamente, el rey Vegeta lo juzgó como un Saiyajin no combatiente y lo envió hacia otro planeta en una cápsula. Es increíble saber que este pequeño personaje es canónico después de todos estos años. Para quien no entienda muy bien lo que estoy diciendo, o para aquellos que son relativamente muy jóvenes, pues Tarble es un personaje que ya hizo su aparición previamente en una ova de Dragon Ball Z, llamada Goku y sus amigos regresan. Sin embargo, no era del todo canon, hasta ahora. El nombre de Tarble proviene de un juego de palabras junto al de su hermano Vegeta, para la palabra inglesa vegetable, que en español significaría vegetal. Tarble, como Vegeta, nació en el planeta Vegeta. Fue expulsado de su planeta por su padre, el rey Vegeta, para ser enviado a un remoto planeta con el argumento de que carecía de la agresión y habilidades de combate necesarias para ser un Saiyajin guerrero. Clasificando a Tarble como un Saiyajin de clavaja. Suena como algo que realmente haría el rey Vegeta. Según la ova, dos años después de la derrota de Majin Buu, Tarble, acompañado por Gure, su esposa, huyó a la tierra para buscar ayuda de Vegeta, para derrotar al dúo de hermanos Abo y Kado, ex espirros de Freezer. Según dijo Tarble, se han convertido tan poderosos como su antiguo líder, y han llegado a aterrorizar su hogar. Abo y Kado persiguen a Tarble y Gure a la tierra utilizando naves Saiyajins. Y al aterrizar en la tierra, Tarble y Gure encuentran a Goku y sus amigos, al cual reconoce como un Saiyajin. Vegeta revela a quien es Tarble llamándolo por su nombre, mientras Tarble identifica a Vegeta como su hermano, sorprendiendo de esta manera a todos los presentes. Tras terminar la ova, Tarble y Gure posteriormente dejaron la tierra para arribar por el espacio. Y bueno, curiosamente, el hermano menor de Vegeta, se mencionó en la película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, cuando Goku y sus amigos enteraron de que necesitan un sexto Saiyajin para la transformación del Super Saiyajin Dios. Sin embargo, no encontraron método para comunicarse con él. Tarble es un personaje que fue introducido por Akira Toriyama a la continuidad oficial, y actual de Dragon Ball, con las ovas y películas estrenadas después de la finalización del manga original de Dragon Ball. Es el único Saiyajin con vida que ha conservado su cola, y es capaz de volverse un Osaru. De cierto modo, tiene también un parecido a Kyabe, personaje introducido en Dragon Ball Super, el cual acaba teniendo una cercanía con Vegeta, considerándolo su maestro. Es interesante, de hecho, muy interesante que Tarble sea mencionado de alguna manera. Esto definitivamente asegura que lo veríamos en el futuro de Dragon Ball Super. No por nada ha tenido una mención hasta ahora, así que seguramente estaríamos escuchando más sobre este personaje en la nueva saga de Dragon Ball Super, o bien, en la nueva película, la cual podría estar ya en camino. Bueno, la presencia de Tarble demuestra lo extenso que es el universo, y lo interesante que será descubrirlo en las próximas sagas. Y bueno, entre otras noticias, respecto a Dragon Ball Z Kakarot, aprovechando la semana de los Juegos de París, un programa dedicado a los videojuegos que se celebra cada año en París, Francia, Bandai Namco, ha lanzado un nuevo avance del juego de Dragon Ball Z Kakarot, totalmente dedicada y exclusivamente al arco de Majin Buu, con el trasfondo de la famosa apertura de la serie, We Got a Power, cantada por Iro Nobu Kageyama. Este nuevo trailer, vuelve a visitar varios aspectos destacados del arco de Majin Buu, y nos muestra por primera vez la jugabilidad de Kotenks y Vegito. Personajes que serán jugables en este arco. Este video de dos minutos y medio, nos sumerge en el corazón del arco de Buu, con los momentos más destacables de esta parte del manga, el sacrificio de Vegeta, la transformación de Goku en fase 3, la llegada de Gohan definitivo, y el duelo de Vegito contra Majin Buu. Definitivamente, es una apuesta segura que este es quizá el penúltimo trailer del juego de Dragon Ball Z Kakarot, antes de un probablemente trailer de lanzamiento final, que nos mostrará tal vez a Goku contra Buu, en el reino de Kaioshin. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora, como siempre, gracias por ver este video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.